En Bertele nos preciamos de tener buen ojo para detectar parecidos más o menos razonables entre la gente de la pequeña pantalla. Como a vosotros, nuestros lectores, a buen seguro también os ocurre lo mismo, os proponemos en este vídeo unos cuantos ejemplos de televisivos cuyas caras parecen el vivo reflejo de las de otras personalidades. Empezamos con el parecido que al menos nosotros en la redacción apreciamos. Es el caso de Amaya Salamanca, la actriz de Gran Hotel y Sin Tentas no hay paraíso. Pues bien, nosotros opinamos que guarda cierto parecido con Edurne, la concursante de Operación Triunfo, más que baile, actriz de musicales y colaboradora habitual de los programas de esquechas de José Mota. Otros dos que comparten más de un rasgo en común son Luis Omar, al que hemos podido ver en Imperium por citar solo uno de sus múltiples trabajos en cine y televisión, y Kelsey Grammer, al que todos recordaremos como el mítico psiquiatra Fraser Crane, de Fraser. Cabe recordar que su última serie, Vos, fue cancelada tras su segunda temporada. Otros dos rostros que dicen que se dan un aire y otros muchos opinan que incluso podrían ser primos hermanos, son el caso de Jesús Calleja, el aventurero de cuatro, y Owen Wilson, el actor estadounidense visto recientemente en una de las últimas películas de Woody Allen, Midnight in Paris. Y terminamos con Manuela Bellés, actriz que después de ser descubierta por Julio Medem en Caótica Ana no ha dejado de trabajar en televisión, la hemos podido ver por ejemplo en La Chica de Ayer, La Señora o más recientemente en Hispania. Pues bien, será quizá por verla tanto, pero a nosotros nos recuerda bastante a Amy Adams, una de las intérpretes más habituales en las entregas de premios hollywoodienses de los últimos años, gracias a películas como Encantada, La Duda o más recientemente The Master. ¡Suscríbete al canal!